Las noticias llegan primero a la FM. Analistas, periodistas y profesionales de la información. Trabajamos día a día para ustedes. Gracias por preferirnos. La FM Noticias, siempre pensando en la región. Las noticias llegan primero a la FM. La FM Noticias, centro del país. Actualización informativa. Primer hecho del día en la FM Noticias. Y es noticia, hoy vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor José Efraín Cuy, que es vocero de la organización solidaria adscrita al Ministerio de Trabajo. Porque hay un portal web que incentiva el trabajo permanente en la cultura, el ahorro en el emprendimiento, en los juegos, en ser solidarios, en las fábulas, en los libros, para ayudar a los jóvenes. Y en ese sentido, pues, qué bueno poder hablar un poco de este tema. Doctor José Efraín, muy buenas tardes. Bienvenido a la FM Noticias. Sí, muy buenas tardes, Gilberto. ¿Cómo le va? Pues bien, doctor José Efraín. ¿Cómo va este portal? ¿Por qué es tan importante la iniciativa desde el portal? Mira, Gilberto, primero, saludar a toda la audiencia y comentarte. El portal web es un espacio que hemos generado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como una entidad del Estado encargada del fomento de la cultura de la solidaridad y de la asociatividad en Colombia. Generamos ese espacio para que los niños y los jóvenes puedan tener acceso de una manera amigable y en su imaginario, pues, a los conceptos básicos de lo que se entiende por economía solidaria y sector solidario para que se reconozca esta forma de hacer economía y que los niños y los jóvenes se vayan familiarizando con ella. Es muy importante porque queremos dejar esa semilla en las nuevas generaciones de colombianos y colombianas para que reconozcan en la economía solidaria una forma de construir su proyecto de vida. Mi doctor, ¿y de qué se trata el portal UAEOS para los niños? Nuestro portal para niños está ubicado en nuestra página web www.uaeos.gov.co e ingresan por el link de trámites y servicios en el link de educación, aquí ya se les va a desplegar un botoncito donde ustedes ingresan y llegan al portal. El plazo portal está dividido en seis secciones. En la primera sección de inicio, el niño y el joven va a encontrar allí lo que somos nosotros, quién es la unidad, qué hace, para dónde vamos. Y en la segunda sección del sector solidario, ya le explicamos de una manera muy amina a los estudiantes qué es eso del sector, qué tipo de organizaciones que constituyen el sector solidario en Colombia, cuáles son los principios y los valores que fundamentan estas iniciativas empresariales y cuáles son los fines que persigue el sector solidario en Colombia. Esa es una segunda sección. Y encontramos una sección muy bonita que es la sección de juegos. En esa tercera sección de juegos hay dos juegos. Uno, que lo pueden desarrollar los niños de 8 a 14 años y otro que ya es un jueguito más básico para niños entre 4 y 7 años. El primer juego se llama Ben Solo. En ese primer juego está estructurado para que los niños vivan una aventura solidaria a través de vivenciar los valores y los principios de la economía solidaria. Nos interesa mucho formar en los principios y en los valores de la economía solidaria. Este juego se puede descargar en cualquier plataforma. ¿Y cuál es la idea? Que los niños y jóvenes lo desarrollen y pongan en práctica en cada una de las misiones del juego la aplicación de los principios y de los valores solidarios. El juego para los niños de 4 a 7 años está fundamentado más en tres valores muy importantes. La responsabilidad, la necesidad y la ayuda mutua. Hay sopitas de letras y cosas así para que los niños se vayan familiarizando con este tipo de valores. Y encontramos una sección de fábulas en nuestra cuarta sección donde encontramos unos relatos de estilo fábula que son extraídos también de una herramienta que ya ahorita les voy a comentar que se llama Formar para Emprender en Solidaridad en Asociatividad Solidaria. Extragimos de ese material las fábulas que puedan llegar a dejar una enseñanza en cuanto a la aplicación de esos principios y de esos valores para los niños. Entonces encontramos allí a estilo libro un compendio de fábulas muy interesantes y muy bonitas para que los niños se identifiquen. Y encontramos ahora la sección de librero. En esa sección de librero quiero comentar Gilberto que nosotros también en la unidad administrativa diseñamos unas cartillas de un programa que se llama Programa para Emprender en Asociatividad Solidaria que son unas cartillas que llevamos a los colegios para articular el tema de la economía solidaria en la educación formal. En la sección de librero encontramos esas cartillas para que por ejemplo maestros y los mismos niños las puedan descargar. Pero esas cartillas si ya van con el acompañamiento de los profesores y de nosotros que le hacemos un acompañamiento también a los maestros. Y en la última sección reporteritos encontramos a nuestros niños de la familia Guayos. Hijos de funcionarios que le cuentan a los niños y a los jóvenes del país qué es eso de la economía solidaria para qué sirve y que no vea eso con respecto al sector. Entonces eso es más o menos el portal como lo tenemos diseñado en ese intento de promocionar nuestra economía solidaria para los niños y los jóvenes. Pues muy interesante sobre todo para el tema de los niños. Acaba de terminar un mes que es importante para ellos y luego viene octubre que también nos encontramos con espacio y oportunidades para los niños y que los niños ya estén pensando en economía solidaria pues mucho más interesante. ¿Cómo pueden acceder a esta plataforma doctor José Frayín Cuy? Fácilmente a partir del explorador web se digita la página web nuestra el portal nuestro www.uaeos la U de unidad la A de administrativa la E de especial la O de organizaciones la S de solidarias www.uaeos.gov.co y en el link de trámites y de servicios se le va a despegar un cajoncito y allí encuentra el link de educación solidaria al dar clic allí se va a despegar un portal de educación y se va a encontrar un botón que dice el portal de niños y jóvenes al ingresar allí ya tienen acceso completamente gratuito por supuesto a toda esta información que socializamos anteriormente. Doctor José Efraín muy amable gracias por atender la FM Noticias con mucho gusto gracias a ti y un saludo a todos los oyentes